muy buenas chicos qué tal bienvenidos de nuevo al canal hoy estamos en un nuevo vídeo de zombies vamos a darle porque se viene el pasillo del infierno un custom telita con el custom pero bueno tenía ganas de subir algo al canal y bueno vamos a ver hasta qué rondita llegamos a ver hasta dónde llegamos y ya si no me lo puedo pasar lo probaré una última vez y si no pues pediré ayuda a algún amiguete para que lo juegue conmigo pero bueno ya sabéis esto es lo que hay ventana respaldo y bueno vamos a darle puntitos que es lo que nos interesa como siempre aquí más que nunca tres tiritos a las rodillas cuchillo tres tiritos cuchillo y venga seguimos qué bien vienen ahora así despacito verdad relajado para pegar algún tirito por ahí alguno daremos son puntos puntos y venga estoy ya estresado y no hemos hecho nada más que empezar ya estoy pensando estrategia venga tal hay que aguantar que sigan viniendo queda una mierda balas pero bueno que vamos a hacer 5 cuchillo bueno estos molentos no queremos bajar que aún vale 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 al fin y al cabo son 400 puntitos pero venga una rondita más vamos a empezar a pegar tiros aquí como un poseso vamos bien comando ahí está está poniendo la cosa tensa bueno quick ya sabéis forma parte de nosotros y a ver a ver 2.000 venga abrimos ya damos electricidad y aquí empieza lo difícil y pillamos la rk5 para llevar ya algo venga vamos allá porque cierro la ventana porque así los que van saliendo en el suelo pues bueno me va más o menos tanto tiempo a matarlo ya sabéis estrategia que luego no sabe pero bueno ya sabéis chicos se vienen cositas nuevas en el canal llevo dos días terminando de montar tweets terminando de montar youtube para que esté todo perfecto por lo menos que disfrutéis estamos para eso muchas gracias a todos los que me apoyáis lo sigo diciendo yo con mucha ilusión y bueno lo hago por diversión de momento me gusta y me gusta que me veáis así que seguimos venga vamos a ver a ver si pillamos alguna me estoy dando cuenta sobre todo en este tipo de custom que la importancia de las bonificaciones macho tener suerte que se cuelen a ver que tal vamos malitas hay que pillar ya sabéis nos da tiempo recordad lo que os dije la otra vez del tema del respawn cada color es un respawn en el suelo entonces bueno vamos a meter ahí unas piñas y volvemos cabezas sobre todo cabezas vamos chicos es que estáis sufriendo conmigo ven a ver como vamos no vamos a abrir para pillar la LK aún así pillaremos balitas también y abrimos eso ya nos quedamos aquí aquí tenemos que aguantar ya como sea una pillita por ahí otra por ahí adentro y otra ahí adentro y otra también bueno si pasamos pronto derrota soltar al por dos no soltar al por dos quien sabe pero bueno pillar una calavera ya sabéis son más puntos que disparando porque aunque los peques un tiro los matas en el momento vamos que siga muy bien a ver si se nos da bien solo por saber 3500 vamos vamos venid venga por de raro que estoy tan callado pero es que estoy súper concentrado ya he visto que es un mapa de mierda chapamos pillaremos balitas otra vez y seguimos algo hará son 250 no sé si esto es último vamos vamos seguimos venga cabecita no hay no no hay ninguna ni ni no hay no hay ni entullido. Vamos a echar para allí. Y dale, matamos. Vamos a hacer otra rondita más. Si podemos, claro. ¿Qué pasa aquí, chicos? Ahí salen ya. Venga, 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 venga. Ahora, ahora, ahora. Cabezas, cabezas, cabezas. Vamos, vamos, vamos. Qué bien. Cómo me gusta. Me gusta lo que veo, eh. A vosotros sé que también. Esto es aire. Esto es aire. Un sopro aire fresco. Empiecen a salir. Eso es. Aguantamos lo que podamos. No puedo tanto. Que entren todos. Se cuaren un poquito porque ya no tenemos cabos. Sí, lo tenemos. Claro, si cómodo te voy a querer. Venga, respawn. Otro más. Y dime que sí. Dime que sí. Venga, chicos. Tenemos que ser capaces de aguantar ya un montón, eh. Bueno, ya sabemos. Se abre respawn aquí. Y bueno. Esta puerta. Tenemos la cuda ya, que quieras, son 30 balas. No sé si abrimos respawn. Vamos a intentar aguantar lo que podamos. Cabezas, cabezas. Venga, cabezas. Cabezas. Que duros, eh. Joder, yo estaré aquí, mucho. Vale. Venga, otra rondita Eso es otra rondita, chicos Cogeremos, venga, la cogemos Que están bien equipados Venga, vamos muy bien, eh 20.000 puntitos del tirón para abrir otras 5 capas Vamos allá Que empiecen a venir Mataremos aquí al principio Luego ya tiraremos una ráfaga hasta el final Veis que ya vienen por allí Porque si sale alguna funificación Vamos, vamos, vamos Venga Sucia rata Cabo Bueno Bien, nos hemos gastado casi malas 14.500 A ver si esta vale Uf, ronda 14 Esta vale 5.000 La otra valdrá 7.000 Venga, a ver si aguantamos esta rondita Salgamos la duda Venga, chicos Vamos, que podemos Vamos Vamos Venga Venga Voy a abrir el tirón, chicos No sé si voy a pillar estas valitas Ahí vamos Ahí vamos Uf Tenemos aquí 8 VK Venga Escombros Venga 7.000 Y Venga, como nos comen eh, como nos comen chavales Estaría bien pillar aquello 104 balas, venga, los tenemos más malos que queda Estaba sin cabeza y me estaba dando, pero bien, eh Vamos a abrir una para tener un poquito más de hueco Venga, que tenemos aquí Gorgon, buf, no está mal eh, todo en la cabeza Exacto Hay que avanzar, chavales Avances Venga, venga, venga Uno, dos, tres Llegamos en el August No son fusiles, esto tiene que ir bien Es pizcola, eso es buenas noticias Esas son muy buenas noticias, chicos La Gorgon es que... Muy lenta, macho Muy lenta De verdad que lo estoy pasando mal, eh De verdad que lo estoy pasando mal, chicos Venga Madre mía Necesitamos suerte con las bonificaciones, chicos Ronda 16, pero bueno Es pizcola ya, poca broma Al final vamos a tener que coger la Gorgon, ya veré 8.000 Bueno A ver, ¿dónde? Aquí, va A ver, ¿dónde está la Gorgon? Cabezas, 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 cabezas Con una calavera o algo parecido Vale, mira Qué mal no tengo que pasear, chicos Lo que hago para que os guste Esto ya es otra cosa Siguiente, chicos Es... Doble tiro estaría muy bien Venga, venga, venga 20.000 puntos Tengo que intentar aguantar otra ronda Porque seguro que habrá respawn Seguro, vamos Y ya sabéis Se cuesta morir Vamos, vamos Vamos Como hubiera molado, ¿eh? Haber pillado la máquina La puerta de guerra Venga, venga, venga Venga, venga Ya sabéis, chicos 4 zombies 5.000 puntos Vamos a abrir A ver que nos encontramos Brechi, escopeta No Madre mía Ya vamos a verte respawn 9.000 Y aquí nos quedamos Y aquí nos quedamos, ¿no? Huevil 50 balas, ¿eh? Menos daño Madre mía, chicos Se acabó Cuanto hemos dicho Es abrir una 9.500 Un poquito que aguantar Venga, dame aquí Una calavera o algo Una mierda Me va a dar una mierda Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Es tan chungo, macho Tan... Madre mía Puto mapa Los cojones Buah A ver, pensemos, chicos Madre mía Venga Titán Seguro Y ahora ¿Qué hacemos, eh? A ver HVK ¿Cuánto vale? 800 Hay que pillar Es piccola Pues si no es imposible A ver A ver La muni Nada, chicos Me parece que hasta aquí Hemos llegado, eh Ya verás Me parece que hasta aquí Hemos llegado 10.000 Ay, pues que cerca Seguro que ahí estaba Ya el doble tiro Vamos, me juego lo que queráis Damos una bonificación Bueno, chicos Ronda 20 610 bajas Ya habéis visto que es muy Muy jodido el puyotero mapa Es muy jodido Pero bueno Cada día un poquito más No sé Espero que os haya gustado, chicos Y ya sabéis No olvidadle Darle a un me gusta Nos vemos en otro vídeo Chao Si, vamos a ver No olvidemos Gracias.